Hola Crack, bienvenidos a un video más. México logró cerrar su participación en el fútbol de los Juegos Panamericanos 2023 con la metalla de bronce tras vencer 4 a 1 a Estados Unidos en estos Juegos Panamericanos, mientras que Estados Unidos se va con las manos vacías. Crack a continuación así narró la prensa argentina tras la goleada de México a Estados Unidos en estos Juegos Panamericanos. En la preciosa Viña del Mar, Carrillo, gol, de México, llegó el tercero Carrillo pescando un rebote, la pone en el palo lejano y nos dice que México está venciendo a Estados Unidos, 3 a 1, dejando espacios atrás Estados Unidos, atención que se viene México para el cuarto, se viene México para el cuarto, se entra, llegó el cuarto dentro, gol, de México, llegó el 4 a 1 de Ávila para sentenciar finalmente la de bronce para el conjunto mexicano, es goleada de México, 4 a 1 sobre Estados Unidos, qué buena jugada por el sector medio, recuperando la pelota, limpiando hombres en el camino, el buen desborde de Bríguido, el centro perfecto para que solo la tenga que soplar Ávila, anotar el cuarto, y México que estaba abajo, 1 a 0, pasa a ganar 4 a 1. Crack, el partido arrancó de manera pareja, ambos buscaban tomar las riendas, pero fue Estados Unidos el que tomó ventaja al minuto 23, cuando ponía el 0 a 1, eso obligó a México a adelantar líneas, tuvo sus oportunidades, pero el empate no llegó hasta el minuto 42, cuando Jordan Carrillo puso el 1 a 1, con el que terminó el primer lapso, para el segundo tiempo, a los 5 minutos, Raimundo Fulgencio apareció para poner al frente a México, mientras que al minuto 72, otra vez apareció Jordan Carrillo para decretar la victoria, con el 3 a 1, a pesar de que Estados Unidos buscó descontar, pero al minuto 88, Ávila puso el 4 a 1 final, bueno crack, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo, y además suscríbete a este tu canal, sin más, hasta la próxima.